Buenas, en este video se mostrará cómo desarrollar proyectos para demostrar experiencia laboral y así hacer un portafolio. A continuación los pasos para conocer ideas de proyectos para desarrollar y agregar al perfil. Paso un ingrese al sitio WebSitius de la UNED de Costa Rica. Paso dos presione donde dice búsqueda avanzada. Se le abrirá un formulario con campos los cuales deberá llenar. A continuación se le mostrará un ejemplo. Debe digitar las palabras clave que busca en este caso desarrollo web, en tipo de recurso debe seleccionar tesis, el idioma español y muy importante la fecha de publicación, recomiendo que seleccione los últimos dos años para ver las tesis más recientes. Agrego que esta funcionalidad existe en otras universidades públicas como la Universidad de Costa Rica, el teclas cuales también tiene tesis de acceso al público. Una vez que haya ingresado y seleccionado en los filtros, debe presionar el botón de buscar. Como puede observar se despliega una lista de nombres de proyectos con respectivos autores, esta es una manera de hacer proyectos que son respaldados por profesionales con grado máster e implementados en empresas. Al dar clic en recurso electrónico, se le abrirá una pestaña. De clic en el icono de PDF, este abrirá el documento del proyecto, aquí es importante saber que toda tesis es completamente gratuita, y es pública para que cualquier persona pueda replicar si así lo desea, siempre y cuando respete los derechos de autoría. Cada proyecto tiene su sección de problemática a resolver, algunos cuentan con sección de prototipo de cómo se resolvió en la parte de interfaz, estos suelen mencionar parte teórica, herramientas a usar, entre otros aspectos. Este video ha sido elaborado para que se motive a investigar, y considerar proyectos ya realizados los cuales le pueden complementar el implementar el conocimiento con proyectos reales que resuelven problemas cotidianos, y revisados por profesionales con amplia experiencia laboral en el campo que se resuelve la necesidad. Por favor dele suscribir a mi canal para estar pendiente de nuevo contenido gratuito, espero que el video le haya sido de mucha utilidad.